Lleva más acá y estamos, ¿cuál es su nombre señor? Lidia Guadalupe ¿Cuál? Lidia Guadalupe Lidia Guadalupe ¿Y Gordo? ¿Cómo se llama el Gordo? Javier Hola Javier Bueno, cuéntanos doña Guadalupe Que pasa que tengo más viní, yo necesito que me ayude para todos Y mira, ahorita no he desayunado, que chiquilés, bueno, que va a ser horita Y mira, si me mojo aquí, me necesito que me den, tengo luz, saco agua Y hoy lo pide a trabajar, que voy a lavar así, salgo con los patojos a lavar ¿No sabe que usted sale con sus niñas? Sí, salgo con mis niños a lavar Y hoy como tenía un malo el nene, no salí No tengo nada, necesito que me ayude ¿No sabe que ahorita no tiene para el desayuno, nada? Nada ¿No ha desayunado? No, no he desayunado, nada Hoy tengo un buscate, tengo un buscate que me rompieron, un buscate Y ropa que tenemos, tan quieto que tengo bajando ¿Y sus niños no han desayunado tampoco? Nada No he desayunado Sacando agua, saca de calabar, que de jabón tengo, calabar, o de esto ¿Y su esposo? No tiene esposo ¿No tiene esposo? No O sea que solo usted está con sus dos niños, nada más Ay, por favor Hijo niña, me imagino que el niño ya debe tener hambre, imagino yo Sí, ¿eh? Haciendo el ator que le doy encapar en aquel. Haciendo el ator de masa y tal. De maseca, que me regalaron una maseca. ¿O sea que usted ve a lo que le regalan, digamos? Y a lo que van trabajando. Lo poco que voy sacando. ¿Y qué tiene el nene? Gripe y una gran tos. No tengo para la medicina ni nada. Voy a decir que tengo una empresa. Hijo de pucha. No tengo ni luz ni nada. ¿No tiene luz aquí? Un poco, un poco, mire como tengo que ir todo. Vamos a ver como vive doña Guadalupe. Por las noches. Sí. ¿Sabes que no tiene ni fijolitos, nada? No, ahorita me regalaron un poquito. Estaba calentando. ¿Y aquí es suyo o...? Sí, solo este pedacito ya para allá. Es de otra. ¿Sabes que lo vas a hacer en su casa todavía? Sí. Bueno, permiso. Vamos a ver como... ¿Cómo vive aquí doña Guadalupe? ¿Cómo vive aquí doña Guadalupe? Ah... Ahí tiene sus camitas y todo esto. Ah... Su ropita y todo. Pues dice que ella es madre soltera y... Pues que no tiene luz ni nada. ¿Y eso que no tiene luz se la cortaron? Sí. No tenía piso. Me la quitaron. Ah... Ay... Ya debo bastante ya. Sí. Yo tengo para pagar. ¿Desde cuándo está enfermo el gordito? Sí. ¿Desde cuándo está enfermo el gordito? Ay... Ya tiene unas semanas hacer así. Malito. No. ¿No la llevó al médico? No. No tengo piso para llevar. Ay... Hijo de p... Sí, hombre. Fíjese que... Hay una suscriptora. Ajá. Que se comunicó conmigo. Eh... Nosotros íbamos a ver un caso así como este suyo. Y yo tengo que medir ahí. Ay, mis tres hijos son... ¿Tres hijos tienen? Sí. Vamos a ver quién es el otro. Vení, papá. Ya estoy. No. No tengo malos los tres. Los tres. Están malos, tío. Vení, papá. Esos caitillos todavía no están rompidos, mía. No sé qué ni para caitillos. Ay, Dios mío. Vení para la comida, mía. Con polines de un lado, tío. Vení. Sí, hay tus caitos. Sí. Sí, va. Levantarlos. Levantarlos para que no sea. ¿Cómo te llamás? Sí. ¿Cómo te llamás? Daniel. Danielito. ¿Cuántos años te les, Danielito? Sí. Seis. ¿Seis años? Sí. A la gente que está viendo, ¿qué es lo que desearías tú? Papita, mi mamá. Papita. Papita, mi mamá. Papita. 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 Bueno, ahí viene Roma, pues vamos a comentarle cómo está este caso. Ella, doña Guadalupe, dice que ahorita no han desayunado porque no tienen pisto para comer. Papita. ¿En serio? Sí. ¿No comió nada? No. Ahorita que está llegando, me voy a comer regalada. Mamá. 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 No tiene luz tampoco y tiene su bebé enfermo. Mamá. ¿Qué tienes ahí? Una gran tos y gripe. ¿Y tu esposo? No creo. ¿No tiene esposo? No. O sea que nomás fue fabricado, nomás. Sí. Vamos a ver, bebé. Chulo está. Papi. Papi. Mira, sonríe. Papi. 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 Pero está malo este. Sí, de la tos y una flema que siente ahogado. ¿Cuánto tiempo lleva así? Ya una semana tiene. ¿Una semana? Sí, está así. Está bien gordito así. Bien chulo está. Es el varón, ¿verdad? Sí, el varón. Yo le decía, yo le decía a ella de que, se recuerda que era la suscriptora que mandó la ayuda para aquel niñito. Ajá. Entonces ella me dijo que, que diera la ayuda donde miraba yo niñitos. Niñitos. Va. Ok. Entonces, viendo la situación en ese caso, entonces yo creo que, lo que pasa es que, les voy a decir algo. Nosotros grabamos un niño así. Allá. Pero nosotros andábamos entregando, unas ayudas como... Una caja. Una ropa. Ajá. Entonces, en ese momento nosotros nos enfocamos a ir a dejar las ayudas así. Porque nos mandaron eso. El único problema es que esa señora, como estaba en el grupo, nos llamó y que dijo que su niño estaba malo. Solo que estaba bien desnutrido. Que también tenía esa de tos y todo eso, que ya llevaba como no se cuantos días así. Nosotros, en ese momento, continuamos haciendo las entregas. Pero ese mismo día, el nene no aguantó. Él se murió. Falleció el patrojito. Entonces, nosotros, quiera que no, pues, andábamos en otro compromiso. Pues, también uno no sabe, porque uno no se adivina más cuándo es la persona que puede perder, ¿no? Entonces, pues, ya cuando volvimos, pues, el patrojito, pues, ya había fallecido. Ya había fallecido. Pero fue demasiado, eso fue rápido, así va, pero... En ese caso, pues, si usted nos permite, pues... Nosotros lo que podemos hacer es que... Le denos su... Cuatro medicinas, no más al de ahí. ¿Verdad? Con esa encuesta y lo que tenemos. Como ella me dijo que hubiera casos de niñitos, va, entonces se va a repartir en... De doscientos, doscientos, así va, porque como hay más casos, va. Entonces, a modo de que ella... Dejale unos doscientos para que ella pueda... Por lo menos ahorita, comprar algo de medicina y su desayuno, va. Pero no está muy, no está grave, el niño, ¿verdad? No, eso ahorita como le está gorda, las zarapones, todas las... Ya está mejorando. Uh-huh. Sí, sólo que no. Todo el trabajo. Y el único problema es que aquel niño tenía problemas de nutrición. Eh, él está gordito. Él está gordito. Entonces, si querés, ya que está así, que sólo llega con... Le compre su medicina y que compre algo para comer, También es mejor dejarle, eh, una parte de ese... De ese dinero a él. Como ella me dijo, donde tú mire, niñitos, no importa si para comidita, Algo así, entonces dejarles. ¿No tenés el nombre ahí de la persona? No. Bueno, entonces... Ya que tenemos esa ayuda ahí, entonces, el que sea le vamos a dejar eso, El que sea, como ella ya había dicho, el que sea doscientos quetzales para que... Uno, primera, cómprele, usted sabe, lo del bebé. Pero como ella, pues, se ve bien todavía. Sí, pero va empezando con su gripe. Normalmente, ahorita en este tiempo, pues, cualquiera le cae una infección de gripe y todo eso. Hasta yo puedo tener eso. Ella se llama Sandra Durán. Sandra Durán. Ella mandó la cantidad de novecientos quetzales. Ok. Entonces, por eso yo digo la cantidad y lo que se va a llegar a quedar setecientos quetzales. ¿Por qué lo hago así? Porque si hay más casos de niñitos, como ella quiere ayudar a niños, entonces se va dejando doscientos, dependiendo de la necesidad que haya. Ok. Entonces, de parte de la persona le vamos a dejar doscientos aquí a usted, ya que como a ella le causa bastante tristeza ver los niños así. Y era cuando me llamó llorando, estaba la doscientos. Que había fallecido, ¿no? Sí. Mire. Ahí está. Bueno. Quiero que usted le dé unas palabras de agradecimiento aquí a la señora, señora, ¿verdad? Sandra, doña Sandra, porque... Por eso que ella le causa mucha ternura a los niños. Sí. ¿Algunas palabras para ella? Iña Sandra, sí. Ajá. Sandra Durán. Gracias, Iña Sandra. ¿Qué se hace? Durán. Durán. Que me ha ayudado con doscientos quetzales para mi niño, para ella comprarle su medicina. Y llevarlo con el doctor, le agradezco mucho. Iña Sandra. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Lilian. 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 Ok. Bueno. Entonces, ella aquí está. En este momento no habían desayunado nada, dice. ¿Es su hijo? Sí, los tres son muchos. ¿Los tres no han comido nada? No. Ah. Para los kites tenemos, miren. Para los kites no tienen nada, zapatos, nada de usted. No. Ah, ¿esa es su cocina? Sí, aquí. Ah, bueno. Entonces, en este momento, pues, quizás en otra ocasión, nosotros vamos a tener algunas bolsas de maíz o frijol por allá. Le podemos traer una de sus bolsitas a usted. No ahorita. Ahorita por el momento le dejamos ese dinero. Primordialmente, le compras una que sea algún jarabito al bebé. Y, pues, cómprese también que sea algo ahí para comer. Va. Entonces. De esos 900 quetzales que había, quedan 700. Y, entonces, vamos a ver un caso más, tal vez otro caso más fuerte. Entonces, ahí le vamos nosotros repartiendo poco a poco, yo. Y, pues, hay una persona que le pueda ayudar también, pues, nosotros con mucho gusto venimos acá. Deja usted data. ¿Aquí vi usted? Sí, aquí vi. Ah, bueno. Está bien. Muy bien. Muy bien. Entonces. En cualquier momento volvemos otra vez, ¿ya señor? No. Nos vamos entonces, nos retiramos. Papi. Está chulo bebé. Papi. Papito. ¿Cómo se llama, nene? Fabi. ¿Está sonido? Papi. ¿Estaba sonriendo? ¿Estaba sonriendo? Sí. Yo vi que estaba sonriendo, ¿ah? Ajá. Miren cómo agarran el duro a las manos que tiene. Está gordo, sí. Está gordo. Sí. Está gordo. La fecha, ¿verdad? Sí. Ah, con razón. Pues, ¿está embarazada otra vez? No, yo quedo mal. Se roba. No, porque yo, perdón por la pregunta. Lo capaz de que uno... No, capaz de que está quedado mal. Había quedé aquí. No se ha pedido que pasara en tres meses. O sea, que no quedó bien de la... No. No quedé bien. ¿Cuántos días tiene? Tres meses. Ay, Dios. Usted acaba de nacer. ¿Tres meses tiene este patojo? Sí. Sí. ¿Qué patojo? Este patojo va a ser grande. No. Es con la ayuda de Dios. No puede. Ahí nos vemos. Ya vení corriendo ahí. No, dejámoslo ahí. Sí. ¿Acesaria tuvo? Sí. ¿Acesaria la hicieron? Ay, Dios. Yo no tenía piso en el hospital. Ah, ¿el hospital fue el que trabajaron? Sí. ¿Pero ya sabes que la atendieron? Sí. Es como mi abierta. ¿Ya no? Sí. ¿Cuánto se dice usted? Mi abierta cumple 20. Ah, ¿20 años? Sí. Ella tiene dos hijos. Tiene 20 años. Estos patojos son tuyos. Ah, bueno. Bueno. Entonces, ¿vamos pues? Vamos pues. ¿Vamos pues, doña? ¿Cómo se llama? Nos vemos hasta la próxima. Sí. Va pues.